De chico, mi viejo me contaba las mejores historias. Seguro algunas se las había contado a mi abuelo. Relatos de héroes y heroínas. De artistas que cuestionaron el arte. Historias de los que hicieron historia. Por suerte existen lugares donde puedo revivirlas. Donde puedo apreciar a quienes nos conmueven con sus ideas y obras. Y disfrutar de conocerlas como lo hago con vos. En los museos nacionales te esperan historias para contar. ¡Gracias!